Esta nota que voy a compartir con usted a continuación, de momento pensé que estaba leyendo el guión de una comedia, pero no es una comedia, es algo muy serio. Ahí le va a ver cómo usted lo interpreta. Resulta que varios empleados del condado de Web recibieron más de lo que esperaban en el día de pago. Y el condado está pidiendo que give me my money back, que le regresen ese dinero. Pero ahí va la mejor parte. Se trata de cuatro ex empleados quienes no regresan el dinero extra, que recibieron ese dinero extra y que podrían enfrentar acciones legales. Durante la Corte de Comisionados de esta semana, el condado dio a conocer que han intentado, mediante cartas, durante casi un año, casi un año, por cartas, cobrar el dinero, pero no lo han devuelto. Y es que proceder de manera legal podría costarle al condado alrededor de 10 mil dólares. Por su parte, la señora Rosaura Tijerina, comisionada del precinto 2 del condado de Web, dijo que los cuatro ex empleados deben aproximadamente 4 mil dólares. Y explicó cuál es el problema. El problema es que el auditor fue enfrente de la Corte de Comisionados a decir que él quería meter una demanda para colectar ese dinero. Mi sugerición fue, sí, entiendo que se ve el dinero y sí, se tiene que pagar para atrás. Pero también mándales una carta a cada empleado, explícale la situación y diles que tienen que pagar ese dinero para atrás. Ellos pueden venir a tu oficina, pueden hacer plazo de pagos para que no se les quite el dinero completamente. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si fuera yo o usted como residentes del condado, quienes le debemos 4 mil dólares al condado por no pagar el agua o el servicio de no sé, de basura? Yo creo que no nos van a tratar con tanta mano suave ni con tanto guante de seda. Nos sacan el dinero, nos exprimen y nos mandan al alguacil del condado web para que nos meta al bote. ¿A que sí? Hasta que lo paguemos. El condado aclaró que los pagos extra fueron dados el 21 de enero y el 4 de febrero del año pasado. ¡Ja!